En todo Zacatecas, ¿cómo fuimos nosotros los elegidos? El que valora una pintura así, dice, mis respetos para esa persona que haya pintado ahí. Pues estoy descubriendo México, estoy descubriendo un montón de cosas que desconocía y al mismo tiempo lugares únicos e incluso hasta surrealistas, ¿no? Ver un cielo azul es como súper hermoso. Es una ciudad que es tranquila, me ayuda mucho con mi proceso creativo. Este proyecto no es como otra vez que llegas y pintas lo que se te da la gana, este es un proyecto en el que llegas y lo primero que tienes que hacer es conocer a la comunidad, es conocer a las personas, porque lo que estamos haciendo es para ellos. No simplemente es una casa gris, una pared de ladrillos, sino ya es un dibujo, colores, son otras cosas que al pasarte le pueden alegrar el día, ¿no? Se va desarrollando un dinamismo en las personas, empiezan a conocer que están pintando el lugar, las paredes se empiezan a llenar de armonía, con muchos colores. Todo eso hace que nos unamos nosotros como artistas, porque al final somos una comunidad, entonces ahí se nota mucho el apoyo y obviamente eso hace que te den más ganas todavía de hacerlo y de hacerlo súper bien, ¿no? Que el arte vaya a lugares alejados, que no se centralice ni se encierre, sino que el arte se piense como algo social. Me gustaría pensar que algo de esto, ¿no? De lo que nosotros hacemos y generamos como creadores, puede ayudarles a la comunidad, yo creo que eso es lo que más me llenaría, ¿no? Y además pues el poder como dejar un poquito de mí a la gente que vive acá, ¿no? En Zacatecas. Todos esos detalles para mí me hacen sentir que vale la pena lo que estoy haciendo.